Bueno, son las 8 y 12 minutos de inmediato, nos trasladamos al Palacio de Miraflores con Javier Nichirino. Adelante Javier, y buenas noches, te escuchamos. Así es, muy buenas noches, nosotros iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. En este preciso momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe acá en el Palacio de Gobierno, en el despacho número 1, a la agrupación española, la agrupación de heavy metal, que se encuentra en territorio venezolano. Se trata de Tierra Santa, es la primera vez que esta agrupación nos visita, y además, a propósito de su extraordinaria participación especial en la decimatercera edición del Festival de Rock y Metal, celebrado el 24 de marzo, es decir, este sábado en los espacios del Poliedro de Caracas. Además, una producción de la Fundación Corazón Rockero, que preside Paul Gilman en Nuestra Nación, y que además ha permitido la participación especial de importantes bandas de rock como esta, que nos visita el día de hoy acá en el Palacio de Miraflores. Como les indicaba, ya en este momento se prepara el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para su recibimiento acá en el despacho número 1, y comentándole un poco sobre lo que ha sido la historia de esta agrupación. También comenzó en el año de 1992, pero en aquella oportunidad, bajo la denominación del nombre Parabasi, posteriormente, en el año 1997, es decir, cuatro años después, cambiaron su nombre a Tierra Santa, además con nuevos integrantes de la agrupación. A través de las imágenes ya pueden apreciar el recorrido rumbo al despacho número 1 del Palacio de Gobierno, a la agrupación Tierra Santa, además acompañado con el presidente de la Fundación Corazón Rockero, presentes acá, para reunirse con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Como les comentaba, esta agrupación comienza su trabajo discográfico en el año de 1997, cuatro años después de cambiar su nombre, y comienzan a una gira muy importante para promocionar su primer disco, que se tituló Media Eval, y que además contó con el apoyo de importantes grupos de rock, agrupaciones de la época, como lo fue Mago de Voz, quienes los apoyaron en el inicio de su carrera discográfica. En 1998, entonces, lanzan su primer disco denominado Media Eval, iniciando con estas giras, y que además es una gira que le permitió la firma con una importante compañía discográfica española, que le permitió grabar su segundo sencillo titulado Legendario, y que además este segundo disco fue uno de los más aplaudidos por los seguidores y los amantes del género del rock. Ya en este momento, se encuentran saludando al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, los integrantes de esta banda, allí estrechan sus manos, el saludo del jefe de Estado venezolano, y rápidamente les comentamos parte de los integrantes de esta agrupación, se encuentran presentes Ángel San Juan, quien es el vocalista de la banda, Dan Diez, el guitarrista, Juan Antonio San Martín, quien es el tecladista, también está David Cárrica, quien es el baterista, y también Juan Zagalás, el bajista, además del manager que los acompaña también en esta noche acá en el Palacio de Gobierno. Y en este momento, el presidente está saludando al presidente de la Fundación Corazón Roquero, Paul Dillman, acompañando a esta importante agrupación española, en esta visita que realizan en el Palacio de Miraflores. Como les comentaba, a través de esta fundación, se ha permitido la promoción no solamente de bandas venezolanas, sino también que ha sido un espacio que ha contado con la presentación de bandas internacionales, y una particularidad de estos eventos organizados por Corazón Roquero, es que la entrada es gratis, así como la que pudieron disfrutar los aficionados del rock este fin de semana en el Poliedro de Caracas. Allí continúa saludando el jefe de Estado venezolano, quien además está acompañado en esta reunión en el despacho número uno del Palacio de Miraflores, por el ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, lo veíamos a través de las imágenes, también el ministro del despacho de la Presidencia. Allí continúan conversando y nosotros vamos a seguir narrando para ustedes parte de lo que ha sido la historia de esta banda que nos visita el día de hoy en Venezuela, es la primera visita oficial que realizan a territorio venezolano, y que además forma parte de una gira que realizan por Latinoamérica para promocionar su último disco titulado Quinto Elemento. Comenzaron en Colombia, también estuvieron de visita en Argentina, luego nos visitan acá en Venezuela, y posteriormente se estarán presentando en Bolivia para promocionar este disco que fue estrenado a finales del año 2017. Como les comentaba, fue una agrupación que tuvo sus inicios en el año 1997 de manera oficial con el nombre de Tierra Santa, y que a la actualidad ya tienen más de 20 años de trayectoria en el mundo musical, pero también es importante destacar que posterior al gran éxito que tuvo Legendario y también su tercer disco como fue Tierras de Leyenda, quien además se convirtió en uno de los más importantes de su carrera discográfica, y que además es uno de los más solicitados por los seguidores y los amantes del rock, no solamente en España, sino también en el mundo, y además la particularidad que tienen ellos, que fueron una de las primeras bandas de rock quienes se iniciaron en el rock en español, ha sido uno también de las particularidades y que además les ha permitido cosechar grandes éxitos más allá de las fronteras, más allá de España, conquistando otros continentes, como es el caso de Latinoamérica. También podemos mencionar en este momento grandes éxitos, como Caballo de Troya, Sangre de Reyes, son otros de los grandes clásicos que podemos mencionar en su historia discográfica de esta banda de heavy metal española, Tierra Santa, de visita en Venezuela en el 2004. Sacan un nuevo álbum discográfico titulado Apocalipsis, pero este disco tiene además la particularidad de que incluyen una nueva propuesta musical, en este momento comienzan ya a utilizar el teclado, por ejemplo, en sus grabaciones, en sus conciertos, y además también cambian un poco el estilo en sus letras, porque ya desde 1997 tenían un público, de lo que le ofrecían al público, sus letras estaban dirigidas más a realzar lo que era el mundo de la mitología, de ese mundo medieval, pero posteriormente comienzan ya en sus composiciones, en una nueva propuesta, donde resaltan la naturaleza, la libertad, un nuevo mensaje a través de la música. El álbum fue un gran éxito, Apocalipsis, en el año 2004, y que además conquistó otros continentes, como les acabo de mencionar, pero en el año 2008 a 2010, la agrupación decide realizar una pausa en su carrera musical, quienes además lo seguían, pensaron que era el final de la banda, por estos dos años de ausencia fuera de los escenarios, pero en el año 2010, la agrupación Tierra Santa, nuevamente sorprende a los seguidores y a los amantes del rock, regresan a los escenarios, y en esta oportunidad regresan con un nuevo disco, titulado Caminos de Fuego. Posteriormente, no ha terminado su carrera musical, continuaron 2010, 2011, 2012, con la grabación de nuevos discos, en el 2013, por ejemplo, destacamos Tierra Santa, además muy particular, porque lleva el nombre de la agrupación, y en esta oportunidad, con este nuevo disco, escriben una vez más en la historia del rock, y se posicionan como una de las bandas más importantes del género heavy metal, una clasificación del rock, y también uno de los grandes clásicos también de esta banda, fue sin duda alguna, Mi nombre será leyenda, en el año 2013 también, además la particularidad de este disco, es que abarca y vienen tal vez con unos elementos nuevos, en lo que estábamos acostumbrados a ver, a través de Tierra Santa, incluyen un poco de power metal, en estos últimos discos de la banda, pero también comienzan a agregar sonidos, muy parecidos además al estilo del rock, que se realizaba en los años 70, en los años 80, posteriormente también una pequeña invitación, a través de la música, o un recorrido, un paso, si se puede decir de esa manera, por el hard rock, con tendencia hacia el heavy, y así que esta agrupación podemos mencionar, que nos ha paseado, por lo que ha sido el mundo del rock, y el mundo de la música, sobre todo el rock en español, y como les comentaba, desde el año 2017, están en esta promoción, por, sobre todo por América Latina, con su último disco titulado, Quinto Elemento, que inclusive fue uno de los que fue, fue uno de los temas, que se presentaron, durante la décima, tercera edición, del festival de rock y metal, que se celebró, este sábado, 24 de marzo, en los espacios, del Poliedro de Caracas, a través de las imágenes, podemos apreciar, al presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, quien continúa saludando, conversando, en esta reunión, que realiza, en el palacio, de gobierno, acompañado además, por algunos integrantes, del gabinete ejecutivo, allí vemos también, al presidente de la fundación, Paul Gilman, acompañándolos, en esta importante reunión, y que además, es el anfitrión, de, por parte, de Venezuela, como les comentaba, continúa esta reunión, en el despacho número uno, del palacio de Miraflores, pero nosotros vamos, a retornar, este contacto a los estudios, más adelante, le estaremos contando, cómo finalizó este encuentro, con la banda española, Tierra Santa, y el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, adelante. y delante. Gracias.